¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Qué momento, ¿no? Nos vamos acercando lentamente al 22 de octubre. Falta todavía, ¿no? Mes y medio, más o menos. Y yo recordaba que la semana pasada había estado charlando con ustedes sobre el tema de la inseguridad, algo que nos está volviendo locos a nosotros, los argentinos, ¿no? Y ahora les quería hablar de la incertidumbre, porque compartiendo con la gente, andando, los periodistas andamos y tratamos de levantar las cosas que vamos escuchando y vamos replicándolas, que es en realidad nuestra misión. A veces los periodistas somos tan soberbios que hasta nos damos el lujo de opinar, cuando en realidad nosotros tenemos que opinar pero fuera del micrófono. Lo que tenemos que hacer es transmitir, es repetir, es nuestra misión amplificar las cosas que van sucediendo para que todo el mundo pueda estar bien informado. Y si está bien informado, eso ayuda a que por lo menos no se cometan tantos errores. Es la misión del periodista. No tanto saber, sino más informar. En mi caso, bueno, como ya caminé bastante, la idea es poder hablar de las cosas que van sucediendo y tener mi humilde opinión, que muchas veces la comparto con ustedes. En este caso de lo que quería hablar era de la incertidumbre, porque cuando uno charla con la gente, y de todas las edades, no solamente se da con los chicos, que obviamente pobres, muchos ni siquiera todavía han votado y van a votar ahora por primera vez, uno nota cierta inseguridad en lo que nos dicen. Inseguridad que tienen ellos, en muchos casos porque son jóvenes, pero en otros casos porque van mirando a la Argentina, van mirando lo que decimos nosotros, lo que hacemos nosotros, y por eso la incertidumbre que tienen. Pero en el caso de los mayores, he notado una tremenda incertidumbre también. Claro, los mayores vivimos muchas de las cosas que nos están sucediendo, pero además tenemos un aditamento, que es que estamos viviendo cosas que no vivimos nunca. Nunca. A ver, poder decir sin duda alguna, sin ninguna duda, que este ha sido el peor gobierno que hemos tenido en toda nuestra historia, pero no me cabe ninguna duda. Tengan en cuenta que nos estamos acercando, todavía faltan 45 días y no sabemos si tenemos o no tenemos presidente. De vez en cuando aparece alguien que opina desde Olivos o desde la Casa Rosado y tira tres o cuatro cosas que no sirven absolutamente para nada, cuando en realidad en este momento de tanta confusión en la Argentina necesitaríamos una voz clara que nos hablara y que nos dijera, mira, estamos haciendo esto para que el próximo presidente que llegue a partir del 10 de diciembre tenga por lo menos todo más firme, todo menos... No, no. Acá da la sensación de que los que se van están intentando encarajinar todo y de complicar y de llenar el camino de minas para que exploten, para que explote el que viene. Una, porque como no lo quieren a Massa, no lo pueden ni ver a Massa, van a tratar de dejarle todo bien complicadito. Dos, porque si la que es futura presidenta es Patricia Bullrich, seguramente van a intentar ponerle todas las piedras posibles antes de tirárselas, porque no cabe, no cabe otra cosa que esperar que una reacción violenta de los que fueron violentos toda la vida. Empezando, empezando por el gobierno, en realidad no es el gobierno que se está yendo, no sabemos ni de quién es el gobierno que se está yendo, empezando por la señora Cristina Fernández y todos sus súbditos. Y en el caso de que sea mi ley, bueno, ya más no le pueden pedir, más no le pueden hacer, más no lo pueden perjudicar, diciendo las barbaridades que están diciendo de alguien que seguramente tiene las confusiones que tiene todo el mundo y que las cosas que tienen claras son muy difíciles de llevar a la práctica en muchos casos, en otros no. Es un economista que sabe, y sabe mucho, yo tenía la oportunidad de entrevistar a Javier Milley en más de una oportunidad, es un tipo agradable cuando lo trata en un mano a mano y dice cosas muy duras y las dice a veces con demasiada violencia, para mi gusto, con demasiada violencia. Entonces todo esto hace que estemos viviendo una incertidumbre realmente que a mí me preocupa, porque como no sabemos lo que nos espera, estamos tanteando, si nos preguntan a quién vamos a votar y seguramente más de uno levantaremos la mano para decir, mira, veré en el cuarto oscuro me decido, otros dirán yo me defino 24 horas antes y otros a lo mejor lo tienen un poco más claro porque tienen tanto fastidio de tener un gobierno como el que tenemos que realmente no tenemos la menor idea de qué es lo que quiere y qué es lo que pretende y qué es lo que hace y por qué lo hace. Todo esto es lo que además del temor a lo que viene, estamos con una enorme incertidumbre y quería compartirlo con ustedes. Tal vez tengamos que insistir con algo de lo que he hablado mucho durante todo este tiempo, que he compartido con ustedes intentando transmitirles sentimientos, no otras cosas, porque yo no soy ningún especialista en economía ni en política ni cosas por el estilo. Simplemente decir, tratemos de serenarnos, no agreguemos más bombas donde ya las hay, no agreguemos más preocupación, sobre todo con aquellos que están muy asustados. Tratemos de ser transportistas de buenas señales, transportistas de buen humor y sobre todo de no enloquecernos y de no enloquecer más lo que ya está enloquecido, que es nuestro país. Gracias por la compañía y nos encontramos la semana que viene. Un abrazo.